Bueno, Pilar, antes que nada, felicitaciones por este gran reconocimiento que es el premio Figari y estaría buenísimo empezar un poco por tu historia, ¿no? O sea, yo sé que desde chiquita pintabas, te gustaba como eso de dibujar, eres la típica niña que dibuja, pero ¿cuándo pensaste que era una manera de ganarte la vida, de dedicarte a esto? Nunca lo pensé, porque además no me gano la vida con esto. He tenido que buscar otras vías que son un poco parientas de esto, pero de la pintura no, porque no vendo. No, pero sí del arte, ¿no? No, claro, por eso, unas disciplinas que tienen que ver como el teatro, haciendo los vestuarios, escenografías, y como la ilustración de prensa por tantos años y la docencia en mi propio taller. Igual, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eso, con las ilustraciones, con las caricaturas y demás, son como trabajos que de alguna manera están encargados. Exactamente. No es lo mismo. Lo mismo que el teatro. Exacto. Que ahí te tenés que ajustar a ciertas condiciones, porque estás trabajando en un grupo en general, en el teatro, y bueno, y con las ilustraciones estás trabajando según un texto. Entonces, claro, la pintura, el dibujo para mí es otra cosa que tiene que ver con una necesidad personal, mi necesidad de una expresión por una vía diferente a la oral, ¿no? Y empezás siempre por un dibujo, empezás, ¿cómo es como tu manera de trabajar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sobre qué? Nunca tengo muy claro qué es lo que voy a hacer. Es más bien difuso eso. Sé que necesito hacer algo, pero no sé bien qué. Y bueno, uno tiene la técnica de tantos años, entonces empiezo a trabajar y van saliendo las cosas. Van apareciendo, va apareciendo un rumbo, un caminito por donde empiezo a buscar. Estoy en la búsqueda de algo. Siempre. No, siempre. Y bueno, no sé bien de qué, pero estoy buscando algo. Entonces, ahí empiezan a aparecer cosas y bueno, y voy como largando todo ese contenido, todo eso que tengo internamente, hasta que llega un momento que, bueno, que he de parar, porque como que ya está todo dicho y me fui vaciando. Claro, hay que poner como un punto final. Bueno, es esto. Sí, 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 sí. Que bueno, que en general, por una cuestión técnica, la obra va como redondeándose, ¿no? Y aunque no tenga claro qué es lo que quería decir, bueno, cierta orientación tengo. Y de repente a los meses o a los días o a los años veo la obra y digo, uy, mirá por dónde iba esto. Mirá qué era lo que estaba reflejando. Bueno, y además también tiene que ver como con las experiencias que vas viviendo, adquiriendo y los momentos de la vida, porque hay toda una etapa que tiene que ver con tu vínculo con lo asiático, si querés, otro que tiene que ver con tu vínculo cuando trabajaste para Perico, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres prostitutas. Claro, claro. Pilar, más allá de las distintas etapas, de las distintas series y de los distintos materiales, tienen como una carga erótica importante. Digo, más allá de la serie que tiene que ver con las mujeres desnudas. Un poco como que es tanto naturaleza, me parece que todos tienen algo. Sí, hay una cosa como de sensualidad, que tiene que ver con los materiales, pero tiene que ver con cómo están usados los materiales, pero tiene que ver con la temática. Y bueno, muchas figuras femeninas, sobre todo en determinado momento, que yo cuando me preguntan siempre digo, es una investigación sobre mi propia naturaleza. No es otra cosa más que eso. Pero sí, sí, hay dos constantes en mi trabajo, que son, una es lo cercano a lo erótico, en algunas más cercano que en otras, y después el humor. El humor siempre está también. El humor siempre está aquí, además tiene que ver como con la escuela, ¿no? No con la escuela de niños, digo, con todos esos años también tanto tiempo vinculada a la prensa. También, pero tiene que ver con mi manera de ser. Yo soy una persona con bastante sentido del humor, que en lo personal me ha ayudado mucho en momentos difíciles. Este, siempre tener esa visión por ese otro lado, este, riéndome sobre todo en mi propia persona. Este, eso me ha ayudado mucho. Está presente en mí. Quería que nos contaras un poco cómo se estructuró esta muestra retrospectiva, que obviamente podría ser muchísimo más amplia, pero bueno, está en un lugar acotado. Oscar Larroca fue tu curador y bueno, un poco cuál fue como el criterio del trabajo con Oscar. Bueno, entre los dos fuimos viendo cómo se hacía, cómo íbamos a hacer el montaje de todo. Primero, la selección, ¿no? Él fue a casa, estuvimos trabajando con... Tengo muchísima obra seleccionando. Él, este, ahí hizo un trabajo. Él seleccionó muy bien las cosas. Quedó mucha cosa afuera. Series que, en general, trabajo en series yo. Quedaron muchas series afuera con las que me identifico mucho. Este, pero bueno, se hizo esta selección tratando de mostrar un poco diversas vertientes. En lo mío, la ilustración, en las vitrinas, acá tenemos los bocetos de teatro. Tenemos pintura, tenemos dibujos para libros, hay de todo un poco. Y lo que hicimos fue no hacer el montaje de forma cronológica, sino más bien siguiendo un criterio más estético. Lo que tiene que ver con lo que tiene que ver, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Cosas que, bueno, que no se pelearan entre ellas las cosas, sino que, bueno, fueran compatibles. Porque, claro, son muchos años de trabajo. Entonces hay visiones distintas. Claro, claro. Miradas diferentes. Miradas diferentes, aunque siempre se ve que atrás hay una misma mano, pero son momentos distintos. ¿Estás trabajando ahora? No, no. Desde hace un tiempo no, pero espero retomar prontamente. Alguna cosa he hecho, sobre todo el año pasado, cuando hice la muestra de Salas Sáenz, hay cosas que tenía un poco a medio hacer o medio en la cabeza. Bueno, las terminé para poder exponerlas, pero bueno, actualmente no. Bueno, que te vengan a ver entonces hasta marzo, hasta esta muestra retrospectiva y felicitaciones. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias.